Saludarle a usted, a Carito, buenos días, a toda la gente que escucha La Bacana, a nivel de la provincia, pues qué gusto estar acá en este noticiero tan importante para los lojanos. Nosotros justamente la semana pasada hicimos una carta preguntándole al alcalde o fiscalizándole en este caso, cuál es la función de unos jóvenes que están de rojo por ahí, tal vez atendiéndolos, haciendo de tipo protocolo de lo que nos han contado. Son bomberos. Todo el mundo piensa que son bomberos, no, no, no son bomberos, más bien creo que la vestimenta así de ellos es así, rojo, con el nombre claro aquí en la camisa. La gente cree que hay un incendio ahí adentro. Puede ser, porque hay hartos, ¿no? Ah, son bastantes. Sí, bastantes, se ha visto bastantes. Entonces, claro, la idea es preguntarle, en vista de que el alcalde nos ha dicho por oficio de que el municipio pues no cuenta con, o está pagando cosas rezagadas, o está con buenos recursos, pues preguntarle si es que esta gente está por colaboración o va a trabajar, se supone que tiene que trabajar porque según la Constitución ningún trabajo es gratuito, no pueden estar ahí sin devengar un sueldo, se puede decir. Mira, ¿qué pasa si hay algún problema, algún accidente laboral ahí? ¿Qué ocurriría? Sería trágico porque no están asegurados, porque no están dentro de los roles de pago, de lo que sabemos muchos de ellos, creo que todos, eso es justamente el proceso de fiscalización, no están dentro de un rol de pago. No estamos en contra del trabajo ni nada por el estilo, pero si estamos en una situación de austeridad en el municipio, pues creo que un poco hay que esperar, por lo menos a nivelar las cuestiones. Sabemos que ya todos los puestos se han ocupado y no estamos como para contratar ahorita. ¿Y cuál es la respuesta del alcalde? Todavía no me llega, recién le envié la semana pasada. Esperaremos que en esta semana me llegue la respuesta de… ¿Qué piensa usted que será eso? Bueno, no sé, la verdad que tengo varias interrogantes, doctor. ¿Cuáles, por ejemplo? Si me dice que no están cobrando sueldo o que están apoyando tal vez ahí a la administración, no es justo y no es tampoco… Pero no es legítimo, además. No es legítimo. No es legal eso. No es legal porque tienen que ser… No pueden hacer trámites quienes no tienen una función, una responsabilidad. Así es, así es. Incluso tuvimos la denuncia que en el Departamento de Cultura estaban algunos, no hablo de los jefes ni del director, sino otros que todavía no entraban a trabajar y ya estaban dando disposiciones y todavía no constaban ningún rol en el municipio. Entonces, a esto es nuestra preocupación porque debemos seguir cuidando como concejales los recursos del pueblo. Ya, entonces se volvió un tema delicado eso también, el tema laboral. Sí, sí, tenemos que estar pendientes. Por más que algunos de los que he visto hemos saludado, algunos creo que son hijos de amigos, pero nosotros debemos cuidar el… sobre todo el presupuesto que no hay dentro del municipio y por hoy, no usted vea que el alcalde ha ofrecido muchísimas obras, pero nos preocupa porque no hay presupuesto, nos preocupa saber cómo los va a cumplir y tenemos que de una otra manera pues estar pendientes de que se cumpla con lo que se le ofrece a Loja. Claro, no, es delicado. De hecho, o sea, lo hemos visto, lo vemos en Loja, es una ciudad muy pequeña, muy pequeña, tal cual. O sea, usted no ve un milímetro, una sola señal de que algo haya cambiado, mejorado, si no es igual, es para peor lo que se ha visto. En materia de tránsito, por ejemplo, entonces tenemos el tema de regenerar. Me parece que se apresta a recibirlo. Sí, lo va a recibir por partes de lo que hemos entendido. Lo iba a recibir todo, en verdad. Nosotros habíamos dicho de que en nuestras reuniones que tuvimos ya afuera, cuando salió el ingeniero Diego Ramón, no nos descuidamos, seguimos reuniéndonos con él para que nos vaya informando cómo… porque más… Él está… Él está nuevamente. Sí, más pendiente estaba él de regenerar que el que estaba ahí dentro del municipio. Él desde afuera estaban más pendientes. Pero es que es lógico, pues además… Sí, 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 a pesar de que no trabajaban, pero hay que agradecer eso, porque sí, nos reuníamos, yo llamaba y ellos estaban pendientes de cuándo iban a recibirse la obra. De por qué no tenía que recibirse la obra todo completa, es porque tiene muchas fallas todavía la obra. Pues si se la recibe así, nos toca pagar a los lojanos. ¿Y si puede recibirla retaseada, la la obra? Sí, sí, es lo que nos ha dicho, sí puede, sí. O sea, hay complementos que sí están bien hechos, digamos. Hay otros que no, por supuesto. Por supuesto, la empresa eléctrica tiene por ahí sus observaciones y no va a querer recibir, digamos. No va a ceder. Sí, no va a ceder. No va a ceder, pues es una institución muy técnica. A pesar de que parece que el alcalde tenía la mala información de que la empresa eléctrica sí quería, pero nosotros hemos conversado con algunos y no, no. Tiene que estar bien para que la empresa eléctrica reciba. Es que es una institución técnica ahí, por más que sea, y no se puede discrecionalmente coger y recibir la obra. Sí, por supuesto. Debe haber. Y entonces, pero me parece que de eso se trata, hay una alianza política también por ahí del alcalde para ciertos concejales. Medianotoria parece, ¿no? Medianotoria, ¿no? Me parece que llegó con ese, o sea, hay ese acuerdo, hay ese acuerdo de recibir. Pero no es que hay que recibir la obra porque ya queremos resolver el problema. Quieren apurar recibir la obra para resolver su problema. Por supuesto. Exacto. Esa es la parte que hay que decir. No importa cómo la reciban, lo importante es que hay que recibirla porque ya con eso nosotros nos lavamos las manos y el asunto ha terminado. Ya no tienen vela en el entierro. Exactamente. Exactamente. Y ahí ya verán ustedes cómo lo, cómo resuelven. Se van tranquilos. Nosotros en verdad siempre estamos pendientes, estuvimos pendientes siempre de que, porque llegaba, al otro día que murió el ingeniero Bailón, al otro día la empresa ya puso un comunicado a la alcaldesa que todavía ni avanzaba a sentarse y ya le puso que reciba la obra, ¿no? Al otro día. De ahí vinieron 16 más, 16 más propuestas para recibir la obra que pues el ingeniero Montaño no les dio paso, por lo menos quedaba él. Laurita ya salió, pues, y nos preocupaba porque ya se jubiló, entró nuevamente el ingeniero Diego Ramón, aspiramos de que haga bien las cosas, sobre todo por el bien de los ciudadanos, porque al fin de cuentas es la plata. Claro, lo que nos preocupa es el tema del ingeniero Ramón, Diego Ramón. Diego Ramón, sí. Pero si no pudo resolver el problema durante tanto tiempo que estuvo con el ingeniero Bailón, ¿qué era lo que le impedía? ¿Qué avance hizo? ¿Qué gestión hizo? ¿Qué aporte hizo para Aloha? Entonces, ¿por qué lo vuelven a contratar? De lo que sabemos, doctor, es de que estaban pendientes de que cumplan con todos los requisitos o con todas las fallas técnicas que tenía la obra, ¿no? Eso es lo que sabemos, él nos había conversado eso, nos había dicho dónde están las fallas, cuáles son las que no cumple la empresa, el consorcio que está compuesto por la Hidalgo y por Procelec. Él nos había comentado de todo lo que no cumple y por qué no tenía que recibirse la obra enteramente como la pensaban hacer. Ahora, no sé si de eso depende que porque no se recibe la obra no hay un semáforo como el accidente que ocurrió en la Juan José Peña y José Antonio de Guiguren, de proporciones, ¿no? Pero no hay un semáforo en esta ciudad y regenerar se supone que venía armado y equipado para poner esos semáforos inteligentes ahí y todos. No hay ni tontos ni inteligentes, del hecho no hay nada. Lo que hay son las cositas estas donde van los semáforos para que se tropiece la gente. Exactamente. Eso sí hay en la brera, ¿no? Exactamente. Son una trampa mortal además. Sí, sí. Nosotros reclamamos en la administración anterior, las taparon con una resina, con alguna cosa, pero nuevamente están causando accidentes. Entonces, de lo que nos habían dicho una vez que se reciba la obra, se pone ya ahí todas estas por parte del municipio, del Departamento de Movilidad. Claro, mire usted el perjuicio que trae eso. En vez de que haya sido un beneficio, un aporte, constituye un perjuicio, un problema para el pueblo. Eso, las baldosas, todo ha seguido un peligro constante el regenerar. Y eso se quedó ahí para siempre, lo de las baldosas, ¿no? Es un hecho consumado, ¿no? Sí, porque Contraloría ahí glosó, pero de ahí acá no pasa nada, porque usted vea que Contraloría ahora está que glosa, pero ellos mismos no presentan a tiempo y eso se archiva. Cosas que ojalá cambien con el gobierno que sea el que venga, ojalá empiecen a cambiar ese tipo de… No va a cambiar nunca, porque los funcionarios son los mismos, eso es… Llevan años. Claro, llevan años, es un lío y claro, usted no ve resultados. Es decir, ¿cómo es que hay problemas y la Contraloría no interviene? Como es que unas baldosas se dieron el lujo de cambiarlas de la manera más discrecional y causaron mucho perjuicio, mucho daño a la gente, siguen causando. Y toca cambiar todas, porque no tienen arreglo. Usted recuerda que el ingeniero Jorge Bailón trató de hacer varios estudios, hicieron para ver si le ponían alguna cosa encima para que no sean resbaladizas y no, no hubo como. Así que tocará cambiarlas a todas este tipo de baldosas para ver… Bueno, tocará cambiarlas el municipio con la plata de los lojanos, porque así como vamos, no la va a cambiar por medio de las leyes. Claro, el contratista no, tampoco, ni tiene la culpa. El contratista me obliga a que ponga esta tontería, pues yo la pongo y qué culpa tengo yo, pues esto no sirve, pero ya así está el contrato. En eso coincidimos, sí. Qué terribles daños que se hizo a Loja, y la manera de que en Loja uno se olvide es dilatando el problema, dilatando el problema, dilatando el problema, como este, que ahora sí yo quería… Hay muchos, señor concejal, y espero que usted no se descuide y no se suban las bucetitas esas que siempre tienen costumbre los alcaldes, y ahí con un plato de coche, pues ya no pueden fiscalizar ustedes, ¿no? De rodillas, de general. Claro, entonces, no, no se puede hacer eso. Mire, un tema que tampoco es que es del actual alcalde, pero viene detrás, que lo hemos conversado con usted, porque yo sí quisiera que alguien me ayude a buscar algún otro, por otra palabra, un eufemismo nuevo, alguna cosa, pero lo de las multas del CIMER es un latocinio. No, no, nunca jamás creo que en el territorio ecuatoriano y en la historia, nada, de un estado, por muy pequeño que sea el municipio, que también es estado, ¿cómo se puede permitir, cómo podemos permitir las personas que nos hagan esto? O sea, a ver, ¿qué consiste? Es decir, a ver, explícate, porque hay gente que no sabe. Bueno, de la vida real, yo hace unos seis meses, siete meses debe ser, en serio me prestaron un carro, un carrito prestado, en la familia. Fue al mercado mayorista, así pero como un rayo, porque así es la mala suerte. Ahí al vuelo, una fundita, unas manzanitas, pero al vuelo en la partida. Regresa, ya está la multa. Ya, pues mala suerte, pues haber creído que lo dejé más tiempo, ¿no? No hay problema. Entonces, vamos a pagar inmediatamente. Ahí en el mismo mayorista hay una ventanilla. No, no te preocupes, yo te voy pagando eso, yo te voy pagando eso, yo me hice multar, mira, me multaron y te devuelvo el carro, pero te comento que me multaron. Entonces, bueno, la otra semana vamos a pagar nada. Pasaron dos semanas, tres semanas, no está señor. No está en el sistema. No está en el sistema. Título. Pero, ¿cómo no puede estar en el sistema? Ya ha pasado. Bueno, no hay problema, entonces un mes. Pasó un mes, pasó dos meses, pasaron tres meses. No está en el sistema. Hasta cuando el familiar va y matricula el vehículo, que ha pasado cuántas veces, y ahora sí asoma, cobrado exactamente el 100% de multa por mora. O sea, no sé cómo le llaman, no sé. Me dice, ¿sabes qué, compañero? Bueno, yo te llevo el recibito, si quieres, esto es lo que me tocó pagar. No, 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 no te preocupes, hermano, yo inmediatamente te reembolso eso. Y rápido cancelamos eso, porque, en verdad, sí habíamos acordado. Y mi preocupación era, yo que no acostumbro de ver esta gente, a cada momento ir, y no hay eso. Y eso cuenta todo el mundo cuando va a matricular los carros. Dice, mire, me habían multado, fui a querer pagar ventanilla, no hay la multa, pero vengo a matricular el carro y resulta que aquí sí hay la multa. A ver, ¿ha investigado usted eso, señor? Sí, por supuesto, por supuesto, doctor. Bueno, yo fui uno de los perjudicados, ¿no? No. Yo tuve, pagué recién, este, hace unos seis meses, era más de ochocientos dólares, que no sé de dónde salieron tanta multa. Se, se, sea serio, ochocientos dólares. Claro, digamos que las multas eran cuatrocientos, y como son al cien por ciento, se hicieron ochocientos dólares, pero no estaban en el sistema, como usted lo dice, cuando yo revisaba, no estaban. Ahora, en la ordenanza anterior decía incluso de que no necesita la foto el agente, ¿no? Simplemente es la multa. O sea, si él quiere, le pone la multa, así usted no sepa, ¿no? Qué increíble. Tampoco pedía pruebas la ordenanza anterior. Entonces, a mí me pasaba eso, tenía tres diarias. Yo decía, ¿cuándo me multaron tres veces en un día? Una, que me acuerde, pero tres. Entonces, me saltaban. Ya era bronca eso. Sí, yo pienso que sí fue por ahí una, una pequeña rencilia política, ¿no? Y mire usted, ¿qué es lo más grave de esto? Que a usted no le saltan las multas. Y si no se da cuenta usted, las multas están en el sistema y le siguen un juicio coactivo y le cierran las cuentas, ¿no? Que es lo que me pasó a mí. No le puedo creer, a ese nivel no había llegado. Claro, yo me di cuenta, estaban cerradas las cuentas, entonces fui a coactivos. O sea, que este familiar que prestó el carro podía haberse metido, y haberlo metido yo en un lío grave. Por supuesto, si la coactiva con un dólar le cierran la cuenta, sí. Y acá es al cien por ciento. ¿Qué dice la orden, qué decía la ordenanza este, doctor? La ordenanza decía de que usted tiene cinco días para acercarse a pagar, después de esos cinco días le iban subiendo diariamente el diez por ciento, ¿no? Quiere decir que en diez días la multa ya estaba al doble. Por lo que usted dice no había cómo pagar, ¿por qué qué sé yo? Dejo la multa en el parabrisa, viene un muchacho y me la va a quitar. No, no, ni con nada. No, con el papelito, aún con el papelito ese. Sí, con papel, con cédula del dueño del vehículo, nada. Oiga, pero búsquelo, hombre, por ahí ha de estar en algún... No, no hay nada, señor, ¿cómo le cobro si no tiene nada aquí? Y no es solo CIMER, ¿no? También es tránsito cuando los multan por estar subidos en la vereda. Un señor llegaba de Cuenca, me acuerdo la otra vez, a reclamar que estaba matriculando el carro y le salda esa multa, pero él nunca la tuvo. O sea, la tuvo, sí, lo multaron aquí, cuando lo multaron, ¿no? Él vino a la semana de Cuenca a pagarle la multa en el municipio y no estaba la multa. Entonces, él dijo, entre él, no me han multado, pues, porque no está la multa. Después de seis meses le salta la multa. Ante esto, pues, nosotros presentamos una reforma de ordenanza, doctor, conjuntamente con Darío, con Nixon Granda, con Patricio Lozano, mi persona, que fuimos los cuatro concejales, que tuvimos la propuesta. Se aprobó en segundo debate a finales del año anterior, en septiembre, finales de septiembre del año anterior, donde quitábamos, quitamos, mejor dicho, eso está quitado, ahora tendremos que fiscalizar si lo está cumpliendo el municipio, están pasándose de vivos, ¿no? En donde la multa ya va de acuerdo a lo que dice el Banco Central, o sea, del Banco del Estado, perdón, el porcentaje de la multa ya no va al 100%, ¿no? O sea, no de acuerdo a los intereses que en verdad están en la ley, porque esto era una ilegalidad que la hizo el alcalde. Era discrecional. Sí, por supuesto, ponerle al 100% de la multa no está en ninguna parte, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, sí, usted creo que está en el 14%, que si no paga en determinado tiempo. ¿Eso fue en la administración del alcalde? De Patricia Picoita, ya. No, no, cuando se... Ah, el alcalde Castillo, claro, el alcalde Castillo. El dos se reformó en el 2014. ¿Él le ponía lo que él quería? ¿Cómo era? Claro, se puso al 100% y esta es una locura, porque había multas hasta de 14 dólares, que en 10 días ya estaba en 28 dólares la multa, pero no tenía cómo pagarla, por más que quería pagarla para que no se le suba el doble. Entonces, esto era una trampa que lastimosamente yo creo que los funcionarios del municipio se acostumbraron de esta manera. Hasta el día de hoy no está actualizado, ¿no? Recién estaba hablando yo con un amigo y me decía él de que está actualizado hasta abril. Sin embargo, en la sesión última, que fue la aprobación de esta ordenanza, la compañera encargada de CIMER dijo que en 20 días ya le habían puesto una persona al lado para que directamente, pues, entre todo a CIMER, porque resulta que acá el CIMER pasa la notificación al municipio. De rentas pasa al financiero. El financiero se queda, se va seis meses y otra vez aparece recién. ¿Y una persona que no es de la ciudad? Pues decía, esto nos interesa a todos, de Catamayo, de Alamor, de Zapotillo, de Zaraguro, de Cuenca, de Río Bamba, viene esa gente. Y ya pues me multó, voy y pago, ¿no? Voy pagando, voy saneando mi situación, pero no, tiene que permitir. Es un latrocinio. Buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días con todo, ciudadanía y doctora Ponte, señor concejal. Una idea que le voy a dar al señor concejal, espero que la pueda acoger. Si en el municipio, en el área de sistemas, tienen un buen jefe de sistemas, a través de él, puede usted hacer una verificación. ¿Quiénes tienen computadoras? Los oficinistas trabajan y hacen cosas fuera del usual que no son del municipio en sus computadoras. Muchas gracias. Bueno, el municipio tiene vetado redes sociales, por ejemplo, en computadoras, ¿no? Al menos en la sala de concejales. Entonces, no sé, el resto, ¿no? No hay YouTube, no hay nada de estas cosas como para que distraigan. Sí, se distraigan, ¿no? Claro, pero no deja ser interesante. Pero igual, ¿a qué se dedican? ¿Por qué no suben esta información? ¿Cuál es el propósito de no subirla? Es que a mí me ha llamado... El 100%. Me ha llamado la atención de ver cómo podemos tener un municipio, un estado, que castiga al ciudadano, que abusa, que abusa. El ciudadano es tan honorable, tan honesto, el ciudadano lojano y del cuatriano. Cometió la infracción, le di a la infracción, no hay problema, paguemos. Pero, ¿cómo le pueden negar el derecho a pagarle para cobrarle los intereses? Concejal, no, 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 no admito. O sea, un concejal mínimamente honesto no puede permitir eso. Es terrible. Imagínense lo que hicieron conmigo, no lo van a hacer con la ciudadanía normal, ¿no? 800 dólares pagó usted. Mira que yo puse una acción administrativa con abogado para la alcaldesa en ese entonces para que un poco investigar primero por qué es todita las fanciones y esto, y no, coactiva. Coactiva, eso no es broma, ¿no es cierto? No es broma. Claro, eso le trae consecuencias. Claro, porque incluso no es que ese ratito le levantan a usted la sanción en el banco. Usted le pone un pedido y después de cuatro días recién le alzan las sanciones del banco. ¿Quién es cierto? Acaba de pagar 20 dólares, ¿no? Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días. Doctora Ponte, yo tengo una multa del 7 de junio por tránsito. Me he ido a la... No, no, a la Juan José Peña. Dicen que hay que registrar la multa. Que tengo que esperar un mes para hacer las registradas. No sé si están esperando que suban los intereses. ¿Para poder registrar o es una trampa ahí del municipio? Ni siquiera un mes, siquiera salen cinco meses. Pero es que eso es exactamente, querido amigo, eso es lo que estamos tratando con el concejal que de la manera más gentil le he pedido de que me ayude a entender esto y que ojalá el resto de concejales también se sumen. ¿Cómo podemos tener un municipio, un estado que extorsiona? Mire, ahí tiene otro testimonio. Y no es un mes. Él dice que ya va un mes recién, pero que espere dos meses, tres meses, cuatro meses, no le suben la multa al sistema y usted termina pagando cuando va a matricular su carro o por un trámite grave importante. Ahí sí le cobran, pero le cobran doblado los intereses. Al cien por ciento. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Quisiera aprovechar la presencia del concejal para hacer una denuncia de movilidad. Con gusto. Buenos días. Tengo más de tres años gestionando un replaqueo y el director de movilidad con una secretaria no me dan trámite. ¿El director actual? No es posible que el anterior, el de ahora, es imposible. Es un simple trámite informático que no lo pueden hacer y llevo más de tres años esperando el replaqueo. Señor concejal Herrades, denme una mano por allí. Con todo gusto. Más bien sería interesante a ver si me llama después del programa para ver... Claro que sí. Un poco cómo está su situación. Claro, o lo visita en la oficina. Pero vamos, o sea, iniciamos siempre en el mismo problema, ¿no? Sí, sí. Que los concejales se vuelven tramitadores y les entiendo. Claro, es que... Porque la gente no sabe dónde más ir, ¿no? No sabe dónde más ir. Aparte, yo digo, es interesante porque aparte de usted ayudar a la persona, se da cuenta incluso cómo funcionan ciertos departamentos. Cuando usted va, dice, chuta, estos manes han estado... Yo hablaba recién con el compañero Severino, ¿no? Le decía que qué pasa con estas multas, que no se suban al sistema. Él me había dicho de que ya tiene apuestos dos personas para que vayan subiendo estas multas. Porque eso es lo que no había, ¿no? El departamento de Siembra no tenía nada de eso. Tenía que esperar que vengan de él. Tres mil empleados y no tienen un empleado para que suba una multa. Pero le denuncian que tiene siete agentes al lado de su oficina que parece Mahomar Gaddafi con un ejército de guardaespaldas ahí. No, pues, no, no, no. Yo no sé si eso será cierto, ¿no? Buenos días. Y todas mujeres creo que son las que tiene ahí, agentes, mujeres. Por eso digo Mahomar Gaddafi. El ejército de seguridad de Gaddafi eran solo mujeres. Buenos días. Le escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Pero la ley es solo para unas personas y para otras no. Aquí en la urbanización Fabiola, la vuelta del mercado, hay una empresa, una industria, una industria, pues, tiene el canchón sin cumplir ninguna de las ordenanzas. Vienen los trailers que es prohibido que entren a esta zona, nos hacen leña y el asfalto. Pusieron CIMER solo para que la empresa trabaje y tenga facilidad para entrar en los trailers con los productos. Estos descargan, tiran las planchas de acero desde la plataforma al suelo, microcismas todo el día, una bulla terrible y no hay quien diga nada. Se ha puesto las denuncias, vienen los inspectores, revisan y nadie dice nada. El alcalde anterior, que ya es difunto, él dio la orden que se revise cómo han autorizado esto. Hasta ahí quedó. Su asesor no le dio el paso y quedó eso ahí y seguimos con este problema. Aquí hay embotellamiento de tránsito porque esas plataformas hasta que guardan, hasta que sacan, hasta que guardan las planchas de CIMER y no pasa nada. Miren, unos tienen corona y otros pobres medio ponen el pie en la vereda, se caen y tampoco pasa nada. Muy bien que sí. No, no, está bien, está bien, está bien. Por eso son interesantes este tipo de espacios. Pero mire, pero les tiene prohibidos el señor alcalde que venga y le había invitado por primera vez. Ha estado siempre, lo aclaro, ¿no? El ingeniero Severino. Pero conmigo, nunca. Entonces, yo lo había invitado esta vez, un hombre que le veía experimentado en el tema, para hablar sobre todo de los semáforos. Con él quería hablar de los semáforos. Si hay alguna esperanza de que vayan a poner o no, qué debemos hacer. ¿Dónde está la plata de, dónde está la plata que pagamos en las multas de la Agencia Nacional de Tránsito? ¿Qué pasa con eso? Entonces, pero no, desgraciadamente les ha prohibido y entonces nos tenemos que quedar aquí con los concejales que también son parte del pueblo, ¿no? Entonces, de hecho, no hay ningún problema. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Bueno, ahí se retiró. Reitere su llamada, por favor. Reitere su llamada. Bueno, consejal, vamos a, voy a leer la cantidad de mensajes también. Buenos días, siete veinticinco cuatrocientos, le escuchamos. Adelante. Sí, buenos días, doctor, doctor Santiago. Permítame hacer una denuncia que creo que es un poco grave. Ahora, una vez, un puesto de taxi, a mí me tocó pagar tres mil dólares en el municipio por el cambio de sozo. Tengo entendido que son cuatrocientos cincuenta y seis compañeros que a lo mejor no se ha hecho, y la mitad siquiera que hayan hecho el cambio de sozo. Haga la cuenta, doctor, multiplique por tres mil dólares. Ya estamos hablando de millones de dólares. Entonces, no sé ese dinero, ¿en qué se invierte o qué se hace con ese dinero? Eso es lo mismo, doctor. Muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, lastimosamente hay una caja común. Pero es una mina de plata en el municipio, ¿no? Sí, sí. Es una mina que al ciudadano le sacan de todo. Solo pensar que usted pagó ochocientos dólares. El señor paga tres mil y pico de dólares. Otros ciudadanos que pagamos de cientos de dólares, porque una multa de diez dólares se vuelve cientos. ¿Cómo puede ser eso un municipio amigable? No, para nada. Más bien todo lo contrario, ¿no? En el mismo CIMER, mire usted, bueno, ahora en la reforma de la ordenanza por lo menos ya se puso de que si se pasa lo que marca en la tarjeta, esperen quince minutos, porque antes apenas se pasaba un minuto, ¡paj! Le caía la multa, ¿no? Ahora tiene que esperar, tiene que saber la ciudadanía. Y eso es un desorden, porque usted puede estar horas que no hay ningún agente. Y no hay agentes, sí. No hay nadie de agentes del CIMER, no hay nadie, no le llegan. Y lo que recauda el CIMER, mire, a ver, yo estaba estudiando, el CIMER recauda más o menos entre ventas de tarjetas, más o menos, y las multas que cobra, que no están todas las del cincuenta por ciento, sino solo multas normales, más o menos está recaudando casi setecientos mil dólares. Pero en cambio se gasta casi novecientos mil. En personal. En personal, en pintar, en cargos, entonces es más el gasto que lo que… Y encima que hubo una denuncia de que falsificaban tarjetas. Sí, sí, está esa denuncia en Fiscalía, si no me equivoco, puesta por el primer alcalde, porque fue en el dos mil diecinueve, esa denuncia de la falsificación de tarjetas, ¿no? Fíjese. Incluso ahora, justamente estamos reclamando, mire usted, que las señoras que no pueden caminar… Se cayó una señora aquí en la esquina hace cuatro días, porque le toca venir de su kiosquito, con sus bastones, como no puede caminar, viene a retirar cincuenta tarjetas porque no le dan más, y a mí me parece una locura si mientras más vendemos es mejor, se supone, ¿no? Pero a la pobre señora le dan cincuenta tarjetas, pero no son capaces, son gente con discapacidad. Los que venden las tarjetas se ofenden con discapacidad, debería tener en el municipio una persona que vaya y les entregue en el kiosco las tarjetas que recorra para que vendan. Qué tristeza, todo es un desorden en ese municipio, ¿no? Cómo la hicieron caer, la señora se cayó acá con unos compañeros ahí, bueno, la levantamos, la subimos en un carrito y me daba pena porque la señora dice, se puso a llorar por cincuenta tarjetas, que ganan el quince por ciento de cada tarjeta, ¿no? ¿Cuánto es quince por ciento de cincuenta dólares? Quince centavos por tarjeta, o sea, imagínese. Todo lo que tiene que venir y pasar, entonces son cosas que en verdad ojalá esta administración empiece a cambiar y empiece a hacer funcionar en verdad como un municipio de servicio, ¿no? No, pues, pero si tiene más gente ahí vestidos de rojo, ya es una mala señal, porque estamos hablando de que hay un exceso de personal, de recursos, y llega y mete más gente de la manera más ilegal, porque no tienen un estatus legal ahí, ¿cómo responde la institución, al Estado, el ciudadano? ¿Cómo es? Estas personas mañana adquieren derechos, mañana adquieren derechos, demandará al municipio. Tranquilamente. ¿Qué será? Y tienen todo el derecho porque están cumpliendo el trabajo. Están trabajando, qué increíble, fíjense, todo esto hay que ir anotando, solo vayan ustedes anotando, vayan llenándose de justicia. Estamos a la respuesta, igual fiscalizamos de dónde salió el dinero del primer día que hizo el alcalde, pues, toda esta fiesta. No, las bandas, ¿usted no tuvo respuesta? Sí, sí tuve respuesta. ¿Qué le dijo? Del bolsillo de él, es lo que dice la respuesta. Dice que del bolsillo de él, muy bien, muy bien, y ya, entonces hay que ver la factura, dónde está, a quién le pagó, todo eso, las bandas. Debería habernos enviado todo eso. Claro, claro, claro. En respuesta, pero bueno, en todo caso, nuestro trabajo es fiscalizar. Buen error, en todo caso, el suyo, el que cometió ya, hay que aprender, cada día se aprende, ¿no? No, no se puede poner eso, porque hay algunos que ni el terno, no, 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 no lo ha pagado con su peculio, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso y nada de hacer aspaviento, porque de nuestra parte, pues, en todo lado tenemos cámaras con micrófonos que nos están comentando cada cosa que se hace. Entonces, lo que intentamos hacer es esto. La señora alcaldesa cogió sus cuatro maletas y se marchó, se fue, o qué pasó. ¿Sabe usted algo de ella? Sí, sí, se fue a España. ¿Ha chateado, han conversado alguna? No, no, lastimosamente con ella perdimos comunicación desde el momento que empezó a hacer mal las cosas, porque teníamos muy buena relación, pero desde el momento que empezó a hacer mal las cosas, lastimosamente, pues, cambiaron los escenarios, porque nos tocaba fiscalizar, y tal vez eso les molestó un poco, y sobre todo, pues, al último que hizo estos contratos, que los dejamos fiscalizando con Daniel Delgado antes de que acabe la administración anterior, los dejamos fiscalizando, igual que Pablo Carrión todavía no entraba, pero ya dejamos un precedente a Contraloría, dejamos un anuncio a Contraloría de que iba a pasar eso de la plata, ¿no? Pero, lásimosamente, no. Eso de la plata. Sí, sí, nosotros ya anunciamos a finales de abril a Contraloría de que había este adendum al contrato y que se podía dar estos tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil. Y se dio. Y se dio. No hubo quien… Quien detenga eso. Detenga, porque nosotros alertamos a Contraloría, pero lastimosamente no hubo quien detenga, y acá, pues, se dio eso, se dio la Santiago de las Montañas, se dio un cuadro de cuatro mil dólares y todo, un poco de cosas que nosotros nos admira, ¿no? ¿Qué piensa usted del viaje de la señora alcaldesa? Yo pienso, y ojalá me equivoque, que es un viaje sin retorno, por lo menos hasta que salga todo lo que tendría. Pero, ¿tiene alguna denuncia en la fiscalía ahí? Ahora la vamos a poner, justamente estamos… Pero, ¿por qué pudo haber abandonado el país? Digamos en la forma en cómo usted lo dice. Cualquier persona puede irse. ¿Ella tenía algún impedimento de salir al país? No, no, para nada. Incluso los papeles de lo que supimos ya estaba haciéndolos un mes antes de que salga de él. Bueno, es que sí, es normal eso, pero… Pero, ¿usted cree que se fue para ponerse a buen recaudo o…? Si, allá tiene un familiar, de lo que me cuentan, allá tiene una hija, me parece, pues, yo creo que se pone a buen recaudo allá, porque yo sí digo que de todas las cosas que han pasado, mire que hemos denunciado mascarillas, no ha salido, no ha salido de fiscalía, pero creo que esta sí es grave por la forma como se dio, por ser el último día en el que se iba, porque yo digo, yo siendo alcalde, tranquilamente le dejo el problema al alcalde que viene, ya me voy hoy día, pero no, hoy tenía que irme dejando… Es que en este país todo depende de quién es y contra quién es. Usted averigüe quién era el fiscal provincial anterior, qué papel jugaba ahí, qué quería hacer ahí, no topaba a nadie, pero para… Vino con orden de tres fiscales, en el caso Mascarillas, ya de Guayaquil, ya vino con todo, con peritaje, todo, y aquí no movió un dedo fiscal. No, ni contra el alcalde anterior, ni el alcalde más anterior, ni contra la… Él no movió un dedo. Y no les pasa nada. No les pasa nada. Mire que les daba, yo de lo que me acuerdo, él tenía hasta febrero del 2021 para presentar ya esto, ¿no? No quisieron, no presentaron, no les pasa nada. Recibió su tremenda, voluminosa liquidación y se fue. Así es. Y se fue. Vean ustedes la vida del hombre, cómo es la vida del funcionario público, esa comodidad, ¿no? Y dejó perjudicando al pueblo de Loja. Al no cumplir con su deber, perjudica al pueblo de Loja. No pone responsabilidades a nadie. Claro. Entonces, hay razones, usted cree, para que la señora alcaldesa haya puesto los pies en polvoros. Sí, sí. Yo pienso que de más, razones de más, porque estamos descubriendo, mire, recién estamos fiscalizando, nosotros aprobamos un crédito no reembolsable del Banco del Ecuador para la Centro Cultural Bernardo Valdivieso, que ya está acabado. Y la alcaldesa, ¿no? Coge, rechaza el crédito y coge medio millón casi de acá del municipio, de La Plata de los Lojanos y paga, teniendo un crédito no reembolsable ahí en el… Aprobado por el Bede. Aprobado por el Bede para esta parte cultural del Teatro Bolívar, que a propósito estamos advirtiendo que el techo del teatro ya mismo se va a caer, así que hay que tener cuidado con eso, pero eso sí indigna, porque teniendo una plata no reembolsable, coger del dinero de los Lojanos para pagar, y claro, pues ahí ya paga ahí directo, mientras tanto que acá le piden un proyecto y el proyecto pues le da seguimiento el Bede y todo y no podrá tampoco haber alguna coimita por ahí, ¿no? Creo que esa es la diferencia, pero acá sí, medio millón más. O quizá con el Bede perdía. Por el ser también. Perdía ahí, ya le hubiera dicho, no, aquí, aquí pierdo, me están dando más. Claro. Entonces todo eso y no hay tiempo, no había tiempo. No, no había tiempo, pero encima de eso, ahí estaba dentro de eso que nosotros aprobamos, el cambio del techo del teatro, ya subía como a 710 mil, y ese techo tenía, porque lleva ese techo ya creo que más de 80 años ese de madera de arriba, entonces ya. Claro. Entonces usted perdió las esperanzas de que la alcaldesa, la ex alcaldesa vuelva. Yo ya perdí las esperanzas y si me equivoco, mejor porque vendrá a rendir cuentas acá de todo lo que pase con Contraloría porque la cosa es seria, son prácticamente entre todo yo calculo unos 5 millones de dólares que tendrá que responder, ver de dónde se sacó todo este dinero. ¿Cómo? Nos despedimos Santiago, pero le hago una pregunta de la más inocente del mundo, para usted, yo y todas las personas. El turista declara el dinero que lleva, ¿no? Así es. Hasta 2 mil dólares creo que le permiten llevar en efectivo, tarjetas, uno todo tiene que justificar, ¿no? Supongo. Bueno, yo cuando me voy al suyo ahí de repente comer un ceviche para allá de Macará, no me piden mucho, ¿no? Entonces, me dice, si te llevas para el ceviche, sí, hermano, aquí lleva unos 10 dólares, ya está resuelta la supa. ¿Cómo llevan la plata cuando se llevan del Ecuador? Es una pregunta general. ¿Cómo cree usted que hacen? Por partes, me imagino, doctor. Pero igual, ¿cómo justifican? Es mucho dinero. Sí, no, no, la verdad que no. No tiene idea. Porque en efectivo no hay cómo llevar eso. En efectivo no puede. No, claro. La aduana le va a incautar eso y sigue este dinero. Así es. ¿De dónde saca? Alguien tiene que estarle manejando aquí los recursos también, en caso de que se haya llevado, ¿no? Porque tú sabes que ahorita con las leyes no hay cómo asegurar porque nos meten más bien a nosotros la querella. Así es la cuestión, ¿no? Se grita, podría ser que algún familiar o algo. Santiago, estoy muy agradecido. No olvide, por favor, de ayudarnos a resolver un latrocinio flagrante nunca antes visto, jamás. Que un ciudadano sea multado, que quiera pagar su multa y que no le permitan para poderlo extorsionar y cobrarle más. Pero, ¿qué tiempo lo damos? ¿Qué tiempo? Yo voy a estar pendiente. Por favor. Desde hoy voy a empezar a comunicarme, doctor, para ver qué pasa con esta situación y lo que sí, justo ahorita que suenan los tambores, le iba a decir que presenté la ordenanza de ruido, porque el ruido es terrible para animales, terrible para personas, para todos. Los cohetes, toda esa pirotecnia está en la ordenanza, pero resulta que para el alcalde, para que mi ordenanza entre a primer debate, tiene que tener el respaldo de todito los departamentos técnicos del municipio. Y entonces me comienzan a llegar papeles hasta para cambiarle el nombre a la ordenanza. Le digo, oye, pero si es primer debate para segundo, como quiera, ¿no? ¿Quién lo posesionó al alcalde? ¿Quién lo posesionó al alcalde? ¿Se acuerda usted? ¿Quién? El monseñor. Ahí está. Monseñor Obispo de López. Sí, sí, sí. ¿Quiénes son los que meten bulle con los cohetes que nos hacen daño? Así es. La iglesia. Todo está perdido, Santiago. No, 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 no. No pierdas la pena. Es una ordenanza que la necesitamos. Gracias. Gracias a usted.